Buenos días, hoy les tenemos una gran noticia, vamos saliendo aquí del fideicomiso de turismo del estado de Jalisco en donde nos acaban de aprobar 4 millones 996 mil pesos y nosotros le vamos a poner otros 4 millones para rescate del centro histórico nosotros estamos trabajando desde el primer día y sabes de dónde van a salir esos 4 millones de pesos de un gobierno austero, de un gobierno responsable, de un gobierno que ha trabajado incluso su nómina de manera muy muy responsable hoy agradezco al fideicomiso de turismo del estado de Jalisco así como al secretario de turismo este apoyo que nos han dado que creyeron, que voltearon a ver a Tonalá, hoy se aprueba dos presupuestos, el de Tlaquepaque y el de Tonalá muy comprometidos a que ese corredor artesanal siga siendo un factor importante para que nos visiten los turistas a nivel mundial muchas gracias y los mantendremos informados todos los días de los logros que estamos teniendo porque estamos trabajando desde muy temprano y no nos vamos a cansar Tonalá no puede esperar, muchas gracias y buenos días